¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo el top 8 de los vehículos más rápidos para carreras acrobáticas de la clase deportiva. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, decidí sacar los 8 vehículos más rápidos que salieron del vídeo anterior, que hicimos una prueba en pista recta. De esos 8 vehículos vamos a ver si mantienen sus posiciones y a ver en qué posiciones quedan en este vídeo, si se mantienen, empeoran o mejoran. Hay que aclarar que los vehículos se manejan de forma distinta ya que son vehículos diferentes, unos se toman las curvas cerradas, otros se toman las curvas abiertas, con uno se frena más, con uno se frena menos, pero pelados, son vehículos diferentes así que no esperen que se comporten de la misma manera. Dejando eso claro, los dejo con el resto del vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es un video cortico, pero muy informativo. Ya saben que en la caja de comentarios pueden dejar críticas, recomendaciones, opiniones, consejos sobre el canal y así poder crecer día a día como creador de contenido. No siendo más. Chau, chau.